Este es un gran... A ver, el agua, ¿verdad? A ver, el agua... ¡Lito! 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 Esto es un... Aquí, ahora pongo aquí, ahora ¿No? No, estoy bien ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 Sobran las palabras, niños ¡Mira! Esto es de mi discoteca La cumbre ¿Qué sabe ágebra? ¡Gracias! ¡Esta sabe ágebra! Le enseña el seño y dice La cumbre ¡Discoteca! Está claro, está claro ¿Mi papá lo lleva? Este si, mira Coqui, ese es Seat eh Es un Cupra Vea el BBV Va en punta, va en sin motor, es sencillo Esto dejo puta Cuidado Alberto, joder Serán los últimos ya, no? Había que parar, donde un tirador Para tomar una cerveza Que no le regalaron mi paso